Montor ha empezado con un aviso. Alguien como el señor Puyol creía que pidiendo perdón públicamente hacía borrón y cuenta nueva se equivocaba de pleno. Y acto seguido apuntaba. No podemos descartar que se hayan cometido uno o varios delitos. El ministro de Hacienda ha criticado punto por punto cada paso que ha dado el expresidente. En lugar de empezar pagando lo que debe a los ciudadanos, saca un comunicado para justificarse. La explicación de la herencia. Intenta humanizar el desmanco metido diciéndole a la opinión pública que todo es fruto de una herencia. Y la querella al Banco de Andorra. A la que acusa de haber dejado al aire sus vergüenzas. Asegura que ha tenido que confesar obligado. No es un acto espontáneo ni casual. No es un ataque repentino de conciencia. Es el resultado de un trabajo que conocía que estaba en marcha. Y lo vincula con el proceso soberanista. A la par que la agencia tributaria investigaba la fortuna familiar se ha reconvertido también sorprendentemente en un adalid del independentismo. Montor ha asegurado que el expresidente no se sumó a su amnistía fiscal. El expresidente de la Generalitat no presentó declaración tributaria especial. Y ha resumido toda la conducta del expresidente así. Un comportamiento ético y político reprobable hasta un grado que pocos podíamos imaginar. Y por eso no confía en que ahora cambie. Los antecedentes en el comportamiento del señor Puyol no invitan a creer que se vaya a colaborar en el esclarecimiento de la verdad. La oposición le ha reprochado que no fuese igual de duro con Bárcenas. Usted se olvida que el Partido Popular tiene centenares de Puyoles dentro. Sobre todo en relación a asuntos judiciales que le puedan afectar a su propio partido político. El partido de Puyol, Convergencia y Unión, no ha hecho autocrítica y también ha atacado al ministro. Esto no ha sido para una tertulia y para una tertulia de no mucho rigor, pues pasado, ¿no? A lo que Montoro les ha contestado acusándoles de mirar a otro lado. Ustedes dicen, ¿no fueron gobierno? Qué bien superior es el que están defendiendo. Ahora cuando, en una mañana como de hoy, les he visto de un matizán. Y ha asegurado que llegaran hasta el final.